¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer hablar. Juan, ¿te parece bien esa definición para con vos, economista del campo nacional y popular? Bueno, el economista del pueblo no se puede porque ya hay otro colega, Juan Alberto Enrique, que se presenta así. Yo me gusta decirme el tabano económico porque evito que la gente se duerma con los laureles que le venden algunos economistas medio tramposos. Está bien. Ahora, vos sabés que nos quedamos con la duda con eso de que Guzmán miente y Cristina tiene razón. Te digo por qué. En realidad es una discusión en el seno del gobierno del Frente de Todos y pareciera como que Cristina corre un poco, exige que se transgredan ciertos límites y de este modo lo desafía a Guzmán, pero no pierde autoridad ni su rol en el Ministerio de Economía. Por lo tanto, nos cuesta decir uno miente y el otro dice la verdad. No sé. Te escuchamos. En realidad yo hoy en una entrevista que salió titulada, en una entrevista y en una nota, salió titulada Miente o Engaña. ¿Por qué? Esta es una discusión entre economistas y políticos para definir los límites de la responsabilidad que tienen los políticos en la conducción de los destinos del país y obviamente en la conducción de la política económica. Y los economistas en general en eso deberían ser ejecutores, salvo que se hayan postulado y que se hagan elegidos y entonces van a ser políticos y van a dejar de ser economistas en su rol. El problema es que en la Argentina, especialmente con Cavallo, con Martínez de Hoz, personajes que mejor no recordar, digamos, la economía tomó el control de la política y eso le hizo mucho mal a la Argentina. Porque a los economistas en general no los elegimos por elecciones populares y democráticas, sino que van a dedo y a veces incluso algunos economistas, uno no sabe cómo desembarcaron en el Ministerio de Economía, digamos, uno no les conoce una carrera, digamos, de gestión. Manejar la economía argentina implica un esfuerzo de gestión infinito, diría yo. Infinito. Y no es como para andar saliendo del simulador de vuelo y manejar, pilotear la Argentina. Ajá. Está bueno, está bueno eso. Juan, queda claro que nos estás refiriendo con esa definición a Martín Guzmán, ¿no? Claramente. Que se recibió, estuvo un par de años acá en la Argentina y después estuvo casi 20 años en Estados Unidos haciendo vida académica. Entonces digo, no dudo de sus conocimientos académicos, no dudo de su buena voluntad probablemente, pero no lo conozco personalmente, aunque fuimos a la misma facultad, es mucho más chico. Pero el problema es que para conducir la economía en la Argentina, y teniendo además los lineamientos políticos como corresponde del Ejecutivo, es un lugar complicado. Y en un entorno y una tormenta actual complicada, digamos. No voy a decir, pasaron cosas porque eso ya está bastante quemado, digamos. Pero la vicepresidenta dijo, la verdad, acá hubo un ajuste fiscal. Y no lo dijo contra Guzmán. No lo dijo, Guzmán hizo un ajuste. Dijo, acá hubo un ajuste fiscal. Guzmán le contestó a ella. Digo, acá dijo, no hay ajuste fiscal. Yo vi la entrevista de la cual se sacaron esas declaraciones, donde él, la trampa que hace es decir que más o menos se le empataba la inflación con el gasto y demás. Claro que era la inflación proyectada en el presupuesto. Claro, habló Juan también... El presupuesto proyectada en el presupuesto era 29. Habló Juan de que, Guzmán, de que desarrolló una política económica expansiva y que eso de ninguna forma puede ser considerada como una política de ajuste. Claro, el tema es este. El año pasado este, los recursos del Estado, que además todo lo que compare con el año pasado va a ser expansivo, porque el año pasado fue un desastre, digamos, de todo punto de vista económico, porque fue un año de cuarentena, pandemia y demás, y con recesión mundial. No solo en la Argentina. Entonces, los recursos, es decir, lo que le ingresa al Estado Nacional del año pasado a este, nominalmente subió 74%. La inflación fue un poquito más del 50%, redondeando el crecimiento real, quitándole la inflación, fue 20%. En cambio, el gasto, el crecimiento real, fue a caída del 10%. Es decir, no alcanzó a subir lo mismo que la inflación. Todos estos números, te estoy diciendo, son de la oficina de presupuesto del Congreso a fin de agosto, o sea, incluyendo el mes de agosto. Entonces, si yo te digo que en términos reales, o sea, quitando la inflación, los ingresos subieron 20% y los recursos, los gastos, perdón, cayeron 10%, y eso se parece, o en mi barrio le llaman ajuste. Pero hay otra cuestión que no te va a decir Guzmán, y yo sí te la voy a decir, que es, dentro de esos gastos, hay un gasto que nominalmente subió el 90%, o sea, que subió algo más del 30% en real, quitando la inflación, que son los subsidios económicos, y que tienen que ver básicamente con las tarifas de servicios públicos, que no está pagando la gente y está pagando el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden el año pasado que Guzmán quería aplicar a este año un ajuste de tarifas que le iba a pasar a la gente para no tenerlas que pagar desde el Estado. Pero implícitamente, eso quiere decir que no cambiamos las fórmulas por las cuales avanzan las tarifas de los servicios monopólicos que construyeron esas tarifas, funcionarios del macrismo, con la connivencia de las empresas, o incluso siendo dueños o ex dueños, hay que ver el dibujo ahí o no, de esas mismas empresas. Entonces, ese taxi sigue corriendo, solo que ahora, en vez de pagarlo la gente, lo está pagando el Estado, y por eso subió el 90% del gasto en términos nominales de lo que le pagan al subsidio de esas empresas. Eso, a diferencia de las jubilaciones, que bajaron en términos reales porque subieron solo el 30%. Porque como cambió la fórmula, subieron el 30% y la inflación fue del 50%. Siempre a agosto de este año, la inflación anual, estamos hablando, o sea, contra agosto del año pasado. Esa es alguna de las cosas que confirman lo que dijo la Presidenta. Ahora, por otro lado, Juan, una cosita vinculada con eso, Cacho, que tiene, porque decías, Martín Guzmán dijo que no fue un ajuste fiscal, pero también otros economistas que no son considerados justamente opositores, como Emanuel Álvarez Sájiz, y como también Alfredo Sayad, dijeron, no, no hubo un ajuste fiscal. ¿Por qué pensás que hay esas diferencias de mirada entre economistas que uno podría decir son del palo del gobierno, o cercano, y la propia vicepresidenta? El ex viceministro, aunque ese cargo no existe, Emanuel Álvarez Sájiz, hace rato que viene hablando loas de la gestión del ministro Guzmán, sobre todo cuando hubo un acuerdo con los acreedores privados de deuda, a los cuales asesora Álvarez Sájiz y da conferencias en español, en inglés y demás, y ha cambiado un poquito su postura respecto de ello. También asesora a gente ligada al sector de la energía, con lo cual, obviamente, no creo que tenga ningún problema con la forma en que se está manejando esos subsidios económicos que subieron 90%. Ahora, la otra cuestión es que el presidente fue el que citó también ese informe de Álvarez Sájiz. Si el presidente cita ese informe de Álvarez Sájiz, y Álvarez Sájiz habla bien de Guzmán, probablemente el próximo ministro quiera ser Álvarez Sájiz. Yo no sé si eso va a ocurrir, pero eso daría una señal, por lo que está diciendo Álvarez Sájiz, de continuidad, respecto de cuáles son las prioridades. Si son las empresas monopólicas, de servicios, de energía y demás, o si es la gente, los jubilados y los que la están pasando mal. Yo, digamos, no necesito esmerarme mucho para explicarlo. Buenísimo, buenísimo, hasta ahí. Y el otro nombre que te dio Roberto, ¿Sayed? Alfredo Sayed describe ese artículo que estás mencionando, está en Página 2. Página 2 es de Víctor Santamarina. Víctor Santamarina, íntimo socio del presidente, del TJ Capital. Entonces, es difícil desde ahí convalidar lo que dice Cristina y pegarle a Guzmán, que en principio se supone que lo puso Alberto. Alberto, no sé si habrá habido algún tipo de presión de Estados Unidos para las negociaciones y demás, pero digo, Página 12 es difícil que le pegue a la gente que pone Alberto o a la gente que maneja Alberto o a las cosas que dicen los ministros que ha puesto Alberto. Vos sabés que te escucho y se aproximan tus números y tus reflexiones a las que leemos por ahí en los informes de cifra de la CTA o tal vez de Hernán Lecher, otros economistas. No sé si te sentís más cercano a ese sector, pero la verdad que en términos generales lo que describís suena más real que los números ficticios que por ahí tenemos que dibujar para la negociación con el Fondo Monetario. Si lo que dijo Guzmán fuera la realidad y lo que digo yo fuera ficticio, las PASO hubieran sido otras. Entonces está claro que las PASO demostraron quién vive en una burbuja o tiene una concepción errada de la cuestión política porque no tiene formación política y yo no me considero una luminaria política, pero en principio por haber estado en la gestión varias veces en distintos lugares, más o menos aprendí de algunos a medir la política y a medir la calle. No me he encerrado en la burbuja de la academia ni he vivido en otro país 20 años, con lo cual más o menos logro ver qué es lo que pasa en la realidad y parece ser que las PASO con validaron esa visión. Yo hace rato que venía diciendo que había que tener cuidado con cómo uno medía, cómo le estaba yendo a la gente y qué iba a pasar en las elecciones. Ahora políticamente... Yo pienso que en noviembre sea imposible recuperar un poco, pero para eso hay que dar señales que no se están dando. Juan, políticamente no te sorprende que así como estás marcando que la gente ante esta caída de la actividad económica, del poder adquisitivo esencialmente, orientó o fue para un lado contrario al del gobierno nacional, ¿no sorprende que haya inclinado la balanza mayoritariamente en las elecciones hacia un sector que gobernó hace poco y que fue casi el principio de la situación de la pérdida del poder adquisitivo? Lo que pasa es que lo que ha quedado claro en esta elección de la PASO son dos cosas. Primero, la gente no cambió masivamente de votar al frente de todos a votar al panmacrismo, por decirlo de alguna manera, o al darretismo. Lo que hicieron fue no ir a votar, o votar en blanco, o impugnar. Eso fue la mitad de los que votaron en el 2019 al frente de todos, de los 12 millones, la mitad, o no fue a votar, o votó en blanco, o impugnó. Y el macrismo sacó prácticamente lo mismo que en el 2019, en realidad sacó lo mismo que en el 2017. Claro. En la legislativa del 2017. Entonces no hubo una derechización, ni un corrimiento, ni un montón de gente que no aprendió la lección con el macrismo. Lo que hay es una mezcla de decepción con falta de entusiasmo. Esa decepción y falta de entusiasmo tiene que ver no solamente con el bolsillo y la economía, que obviamente pesa, sino también con las señales que da el gobierno de cómo confronta con el poder económico que está esquilmándole el bolsillo a la gente. Y al mismo tiempo no hubo debate y no hay y no hubo una paso verdadera porque no había internas en el frente de todos. Mayoritariamente prácticamente no había internas. Eso también de alguna manera hace bajar un poco las ganas de la gente de ir a votar una paso que no es paso. ¿Considera que fue un error el hecho de que no haya habido internas? Porque por ahí el albertismo, por llamarlo de alguna forma, ¿no hubiera estado interesante que dilucide esa interna entre el albertismo y el cristinismo dentro justamente de una paso? ¿Lo dice el albertismo? ¿Estás hablando de Alberto Fernández? No, de Alberto Fernández, claro. Por eso decía, por llamarlo de alguna forma, la interna que responde al sector del presidente de la nación, Alberto Fernández. ¿No hubiera estado interesante dilucidar esa interna justamente con el cristinismo en las PASO para potenciar desde ya esa interna? Yo el único albertismo que conozco está en Capital Federal, o sea que hubiese sido bastante acotada, digamos, ¿no? El otro que conozco le saludé es más animacionario, pero el albertismo propiamente dicho fuera de Capital Federal no lo conocía mucho, sí, que directamente fue el albertismo y el kirchnerismo, el mox, no se sentió... Entonces no hubo paso, en realidad no hubo paso. Y eso a la gente también lo desentusiasmó, digamos, ¿no? Pero vemos que en gobierno eso puede cambiar, hay gente que se suma el problema, digamos, cuando uno ya efectivamente está eligiendo quién va a ir al Congreso, es distinto el impacto en la gente. Pero si no hay señales claras de que el gobierno se pone las pilas para combatir un poco el tema de la inflación, que para mí es central, lamentablemente, porque hay cosas mucho más importantes en el país, pero la inflación es central y que es una cuestión más política que económica, cómo combatirla. Si no hay señales claras, yo lo veo complicado en noviembre. La verdad que sí, y coincidimos en esto, esperemos que se pueda recrear la esperanza y la militancia se redoble, por lo menos para generar condiciones de la segunda etapa de gobierno de otro tipo de respuestas más cercanas al pueblo. Yo, sinceramente, quiero que el gobierno, pero tengo la firme convicción de ser obsecuente con el gobierno, con la política económica, con el ministro actual, de esta forma de ayudarlo. Así que pongo en notas ayudándolo. Bueno, espero que el gobierno entienda y deje esto y empiece las cosas, las riendas en sus manos. Juan, te agradecemos mucho el contacto con Avenida Democracia y por supuesto que estaremos nuevamente charlando con vos en razón de las medidas que se vayan tomando desde economía y que impacten en la población. Muchas gracias. Cómo no, un gran abrazo. Bueno, pensamos que las medidas quedan no solamente de hablar de la gente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.